El programa Escuelas Preparadas contempla la intervención de brigadistas forestales en 60 establecimientos educacionales de las provincias de Mayeco y Cautín, con el objetivo de realizar desmalezado y poda para proteger la infraestructura educacional ante la eventualidad de un incendio forestal. El trabajo preventivo comenzó en la Escuela Intercultural Trañi Trañi, en la zona rural de Temuco, y consiste en la construcción de cortafuegos, elaboración de mapas de riesgo y charlas preventivas a la comunidad escolar. A las distintas escuelas acá en la región, en la zona rural, para que podamos trabajar en los mapas de riesgo por un lado de la escuela, es decir, aquellos riesgos que puedan enfrentar frente a un evento de incendio, y además estamos trabajando con una brigada que en estos meses están haciendo trabajo preventivo. Tenemos 60 escuelas focalizadas para poder intervenir y trabajar con ellas con respecto a la preparación de los establecimientos educacionales en pos de la prevención de los incendios. La directora del establecimiento educacional destacó el trabajo en conjunto entre el Ministerio de Educación y CONAF. Además, recordó que al ser una escuela intercultural mapuche, desde los inicios de la etapa escolar, a los estudiantes se les inculca el cuidado de la naturaleza. Nosotros como mapuche siempre tenemos como la naturaleza parte esencial de nuestra vida, pero ahora más aún con todo esto de los incendios forestales, con todo lo de la sequía, este cambio climático que tenemos, es el doble de preocupante para nosotros y eso es bueno que tengamos nosotros una conexión directa con CONAF. Para actuar de manera eficiente y diligente, CONAF incrementó su presupuesto para aumentar el número de brigadistas forestales, además de contar con un mayor número de aeronaves para combatir los incendios forestales en la Araucanía.